Como ya era de esperarse, Ballistic es la leyenda más rota de la actual temporada. Y ojo, esto es gracias a algunas cosas que se pueden hacer con sus habilidades que en teoría no se deberían de hacer. Como toda temporada ya se esperaba que Ballistic llegara como todas las demás leyendas en un inicio, rota, pero es que Ballistic sobrepasa lo que es el término roto. Lo más chistoso es que esto es por culpa de su ultimate y en parte por culpa de su pasiva. Empecemos con lo más liviano y les recomiendo que lo que sea que vean en este video, no lo repliquen en las partidas, pueden hacerlo en el fighting range para jugar con sus amigos, pero no se arriesguen a hacerlo en partidas públicas y obviamente mucho menos en partidas clasificatorias. Pero bueno, como ya lo dije, comencemos con lo más liviano. Hay una forma de hacer invisibles las miras, o sea, esto es peor que algo pay to win. Claro, el holograma se queda, pero todo el borde se va. Esto evidentemente te da muchísima ventaja con ciertos tipos de miras, obviamente con las de largo alcance funciona mucho mejor. Y ojo, explicaré cómo hacer estos glitches para que si quieren hacerlo con sus amigos, lo hagan en el fighting range, pero repito, no lo hagan en partidas públicas porque probablemente los baneen. Para este lo que deben de hacer es mantener un arma con una mira a la que deseen conservar, pasarla a la bandolera y automáticamente esta se pasa a la otra arma, pero se queda el holograma en esta arma. La forma de quitarte este holograma es simplemente que cambies de arma. Y me parece que esto solo funciona en PC. Estuve probando en Xbox y no me salió hasta que lo hice en PC me funcionó, pero bueno, ustedes díganme en los comentarios si les salió en consolas, ya sea en PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Como podrán notar es totalmente funcional, por lo menos yo lo intenté con Bangalore utilizando sus humos y es completamente funcional. Incluso ahí se ve en la pantalla el cuadrito donde ya puedes detectar a los enemigos. Así que ya saben, la función de este glitch es mantener la mira sin mantenerla. El segundo glitch que hay con Ballistic es que puede crear armas doradas con su ultimate, pero esto va a consumir tu ultimate, obviamente. Lo que tienen que hacer es pasar el arma que quieren volver legendaria a la bandolera, activar la ultimate y antes de que se active, tienes que tirarla. Es un perfect timing bien castroso. La verdad a mí me costó muchísimo sacarlo, pero al final sí sale legendaria. Les repito que debe ser un perfect timing. Es medio extraño porque si el arma se convierte en legendaria, si la tienes en la bandolera antes de que la sueltes, ya no vas a poderla soltar. Entonces es un momento perfecto en donde se está convirtiendo en legendaria, las sueltas pero ya las sueltas como arma legendaria permanente. No sé por qué esto me está dando como pequeños flashbacks de esos glitches o bugs para conseguir diamantes infinitos en el Minecraft. Repito, esto lo pueden hacer en partidas públicas, rankings, lo que quieran, pero los van a banear, así que yo les recomiendo que no lo hagan. En el Fighting Range tienes que recogerlas rápido porque si no desaparecen. También hay otro glitch el cual no se sabe cómo se hace. Hay personas que lo saben hacer pero no quieren compartirlo. Y qué bueno, este glitch consiste en que las armas que pasas a la bandolera, al regresarlas a ser arma normal, tienen todos los accesorios. Obviamente va a haber alguien que lo revele, pero ojalá se mantenga así por lo menos hasta que Respawn decida parchear o nerfear a Ballistic. Casi olvido mencionarlo, pero también hay otro bug muy interesante con su bandolera y los golpes. Y esto me recuerda a cuando nerfearon los golpes, ojalá que no lo hagan. Hace muchas temporadas se podía hacer lo mismo con Rampart y bueno, por eso nerfearon los golpes porque antes eran un poco más eficientes. Y bueno, esto técnicamente se hace golpeando, utilizando la bandolera, volviendo a golpear y así realmente es una combinación de botones medio extraña y confusa. No lo hagan, por favor. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajito en la caja de comentarios. ¿Ya lo han hecho en partidas o lo han hecho solo para divertirse? ¿Sabían de estos pequeños errores de Ballistic? Yo honestamente espero que corrijan estos errores, no que lo nerfeen como tal porque no está tan roto. Sin embargo, sus habilidades y este tipo de cosas hacen que el personaje sí esté roto porque no es algo que esté dentro de lo que debería de hacer. Y bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción, como mi canal secundario, mi canal de Twitch, la tienda oficial del canal y entre otras más. Tampoco olviden dejar su manita arriba, comentar y compartir con sus amigos, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin el afán de alargar más este video, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.